A través de Gastón Palacio, un médico que viene a trabajar acá a Firmat y que en la semana trabaja en la universidad, nació una inquietud mutua de que podamos trabajar tanto en la Facultad de Medicina con bomberos, a través de capacitación mutua. Gastón lo propone a la universidad y el decano accedió rápidamente y con el cual firmamos un convenio de mutua cooperación por 5 años, renovable, a no ser que alguna de las partes diga que no, renovable cada 5 años. En el caso de ustedes, por ejemplo, ¿esto en qué les serviría? Bueno, a nosotros nos serviría mucho. Primero, poder trabajar en lo que es el prehospitalario. Un médico sale preparado para trabajar en un consultorio, en una clínica o en un sanatorio. Nosotros trabajamos antes que esa persona llegue a un centro asistencial. La situación es muy distinta. Entonces, poder trabajar con los médicos que trabajan en ambulancia y puedan adaptarse al trabajo de bomberos, entendiendo que es mutuo, que cada cual tiene su rol y que simplemente lo único que hace uno es buscar deliberar a un paciente para, en posterior, entregárselo y que él siga las atenciones pertinentes. Entonces, bueno, la idea es que nosotros los capacitemos a ellos y ellos nos capaciten a nosotros. Ya comenzaríamos ahora en julio con el curso de rescate vehicular donde ellos vendrían a capacitarnos con enfermedades infectocontagiosas. Hay montones de cuestiones que hay que tener consideración y no las estábamos teniendo. Entonces, yo creo que esto va a ser nutritivo para ambos. Adiós.